TIN PAN, TIN PAN Lamentándolo mucho, Nacir Estamos trabajando para ofrecerle las novedades de los planes de los equipos para la próxima temporada Hostia, ¿qué dices? Un gran coche de lincua... ¿A dónde ibas? Manolo, ¿qué tal? No voy a hacer una toma falsa La temporada El campeonato nacional de rally de asfalto llegaba a... El campeonato de rally de asfalto nacional llegaba a su fin con la cita madrileña La cita del Can Rall Racing Festival Hostia, déjame relajar dos minutos, ¿vale? No la hago, ¿eh? Uy, uy, el agua... No la voy a hacer, ¿no? La haces tú No la voy a hacer, Rocío, ¿qué quieres? El campeonato nacional de rally de asfalto llegaba a su cita del Jarama El campeonato nacional de rally de asfalto llegaba a su fin con fin... El campeonato nacional de rally de asfalto llegaba a su fin... El campeonato nacional de rally de asfalto llegaba a su fin en el... No la voy a hacer, ¿no? Y se acabó.